De alguna manera tendré que olvidarte Por mucho que quiera no es fácil y ya sabe Me faltan las fuerzas, ha sido muy tarde Y nada más, nada más, apenas nada más Las noches te acercan y enredas el aire Mis labios se secan e intento besarte Qué fría es la cera de un beso de nadie Y nada más, nada más, apenas nada más Las horas de piedra parecen cansarse Y el tiempo se peina con gesto de amante De alguna manera tendré que olvidarte Y nada más, nada más Apenas nada más De alguna manera tendré que olvidarte